Muy buenas if being here su know ya y hoy estamos de nuevo en hellwandiii Madre mía bueno que digo de nuevo si es que he subido hace nada un vídeo ahí completando este este juego el bankabong con todos los trucitos porque hay trucitos para completarlo más fácil que simplemente aporreando todo lo que veas así que si no lo habéis visto pues ya lo sabéis además sale también una lista de reproducción seguramente si lo veis este vídeo en unos días ya está creada hoy vamos a probar algo nuevo algo diferente es que muchas carpetas recordemos que hay muchas faz coins por conseguir y no tengo ni idea de dónde pueden estar pero además de conseguir un póster de aquella máquina hoy tenemos distintas cambias backstage en backstage tenemos aquí arts craft y tal vale esto no sé si serían coleccionables después tenemos aquí preparación de comida que también son minijuegos solo staff que ahí tenemos el cold storage y tenemos por aquí el ticket boat que es el carrusel pero lo que a mí más me llama la atención además de pulsar esta tecla que no se pulsa lo que a mí más me llama la atención es sister location así es tal como lo veis la galería de valora y diréis si no ya que hacemos sister location a un minijo sister location ya te lo digo yo vale baila bienvenidos a la sala de fiestas de valora y el estudio de baile que recordemos que cuando estábamos cuando a sister location valora cuando se acercaba que tal dábamos calambrazos pero nunca veíamos la galería de baile así que vamos a jugar a esta galería de valora isla valora te está buscando no dejes que te atrape vete uy a ver que me he pasado quiero leerlo vete a la salida lentamente o sea silenciosamente y aléjate de valora y las minilinas este tiene pinta de que hoy vamos a pasar miedo vale le damos chau 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 ahí estamos tiene pinta de que vamos a pasar bastante miedito ufff uy tengo el suelo muy arriba eh vale como voy no puedo como me muevo como me muevo no puedo moverme o sea no puedo hacerlo en la vida real como me muevo ah vale estoy dando el suelo ah porque estoy ah estoy gateando ostras que miedo aléjate de las minilinas pero como puedo saber yo que hay minilinas vale las veo me voy para allí tengo mucho miedo no 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 anyone is here no he visto algo ahí no 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 vale 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 buah da miedito este retri retri da miedito este da bastante miedito este uy porque porque esta pantalla pero que pero que no veo nada que no se ha cargado el juego que no se ha cargado el juego que no se ha cargado el juego tío eh hola eh no se ha cargado que estoy viendo estoy viendo el vacío dimensional vale hemos restarteado el juego yo ya voy tirando vale vale me voy a ir para este lado vale 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 veo a valora que ha pasado para allí no veo a ninguna minirina vale aquí ha pasado lo de antes me voy a ir para el otro lado ¿dónde está? ¿qué? ¿dónde estabas? no lo entiendo eh me tendré que apoyar mucho hacia me tendré que quedar quieto quizá retri retri me tendré que quedar quieto ¿o cómo va la cosa? me voy a ir muy para allá ¡oh no! ¡oh no! ¡oh no! ¡oh no! vale nos arrastramos muy lentamente muy lentamente vale vale valora ya se ha ido y me tengo que ir por el sonido la tengo delante ¿veis? no me muevo no me muevo no me muevo manitas manitas arriba vale por lo que se ve si no me muevo y voy muy lentito no me ve ¿verdad? está aquí pero no me ve ¿verdad? manos arriba no me vas a ver vale ahora cuando deje de sonar me voy lentamente lejos lejos pero en diagonal también te voy a decir tampoco vamos a ser tontos vale ¿habéis visto ahí una minilina ¿verdad? vale por aquí lentamente estoy muy tenso que está valor aquí que está valor aquí que mal rollo y el bidibab y la minilina ahí vale lentamente sobre todo hemos de ver que no hayan minilinas ¿dónde están? ¿dónde están? quietito la tengo muy cerca quietito quietito como la ratita que soy ahí baila 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 valora mira se me ilumina y ahí hay toda la salida ah que tengo tiempo me cago en todo lo cagable me cago en todo lo cagable que tengo tiempo ostras las minilinas es que está viniendo la minilina hacia mi ostras vete valora por fin vale no estoy yendo hacia ninguna minilina vale estoy es que no sé si estoy cerca o lejos la verdad mucho 3D la tengo aquí la tengo aquí y está viniendo vale no no y las minilinas controladas ¿no? ok valora va para allí va su aire vale quieto las minilinas tendrían que estar por aquí pero no las veo vale ahí va valora bailando como le gusta tiempo ah 2 minutos 30 vale 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 voy sobrao creo que voy sobrao vale miramos que no hayan ni vidibabs ni minilinas que tensión Dios mira ahí está ahí está no no puede chocar conmigo no entiendo quiero quiero entender vale se vuelve a activar vale ahí está bailando dale dale no no hay ¿no? vale que están aquí están aquí están aquí es que vienen a por ti o sea no es en plan que las puedas dejar atrás en plan como si ¿quién hay ahí? no tengo a nadie por aquí vale está por aquí yo voy a ver que no hay minilinas no hay ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? minilinas disculpad si estoy comentando poquito hay dos dos pinches minilinas vale ahí está el vidibab la escucho relativamente lejos por eso sigo avanzando ahora sí ahora quietito ahora sí que voy a estar quietito por detrás no hay minilinas aquí está Valora ¡no! ¡tu abuela! ¡es muy fea tu abuela! vale empezamos a correr hasta que pete ahí ya la llevamos lentitos voy a intentar guiarme por por las cuadrados ¿veis que estos cuadrados estoy yendo como por el centro de algo? pues voy a ir por aquí porque me da la sensación de que esto es el centro es el centro el centro de la estancia ¿veis? entonces sé que los vidibabs que salen ahí no aparecerán creo espero pero está claro que cuando escuchemos el hay que desplazarse para el otro lado venga deja deja bailar Valora vale ahí he visto una minilina ¿veis? ahí hay otra me quedo quietito de momento no están avanzando y solo estoy viendo a esta ah no no están los dos aquí hay que rodearlas mira me quedo quieto es que mirad es que estoy rodeado ¿eh? ¿creéis que se acercan las minilinas? o igual no se acercan y en plan si tú no te acercas a ellas no te hacen nada vale el el vidibab está pilli escucho a Valora pero la escucho bastante lejos vuelvo vale nos veremos nos veremos más adelante ok ay Valora Valora como me haces sufrir vale ahí hay una minilina ahí hay otra minilina vale ok quietito 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 porque está muy cerquita no hay bidibabs está ahí Valora Valora si no te mueves no te hace nada ¿os habéis dado cuenta que los que matan son los los secuaces? vale estoy mirando estoy mirando a los lados quietito no veo minilinas los bidibabs solo salen si te vas a las esquinas así que hasta cierto punto ahí está bailando Valora baila Valora baila vale ahí hay minilina ahí hay minilina vale vale veo a Valora vale vale quietito está ahí el bidibab pero ostras está ahí el bidibab pero está muy lejos ¿no? digo yo y no hay minilinas no estoy viendo minilinas ahora quietito vale nos veremos más adelante eso quiere decir que lo hemos perdido yo quietito me quedo yo quietito me quedo me quedan dos minutazos de locos así que bien venga hay minilinas quieto no creo que pase por delante supongo que pasara por detrás pero prefiero esperar a que pare de bailar ahora que estoy en la penumbra y ahora me voy vamos vamos me escapo me escapo me escapo minijuego completado game one no puedo tocar esto quiero que voy a tocar el el gorrito vale a ver que no están uy hay una mesa hay una mesa en la vida real donde está la máquina ojo ¿quién me ha tocado? oh una valora de locos quiero más cositas quiero más cositas dame más cositas dame dame ah vale pues volvemos al hub ah mira y el mismo el mismo póster es verdad es el mismo el mismo todo si os habéis dado cuenta es el mismo todo que curioso me mira oh me sigue mirar me sigue con los ojos el cupcake si si que lol al hub volvemos al hub y evidentemente el capítulo no acaba aquí vamos a continuar jugando a cositas eh sister location ya tenemos ya tenemos el breaker room le damos que es el breaker room oh no de breaker room o sea oh no el breaker room es que es como la habitación de romper necesita un reset manual vamos a jugar al tutorial bueno el tutorial en verdad es que te digan esto vale usa el megáfono en find time freddy para hacer que se vaya y push o sea pulsa las manivelas para completar los circuitos y y cambiar y cargar las baterías o sea como vale pues le damos le damos vamos a ver ahora find time freddy vale megáfono como ah vale esto hola lolo uy como va esto eh 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 bobo bobo para tu casa puedes volverte a tu casa lo estoy usando bien yo diría que si no bobo bobo eh bobo no entiendo como se usa no entiendo como se usa quiero ver otra vez el tutorial eh no me ha quedado nada claro como se usa vamos al hub y pedimos que nos den otra vez el tutorial porque yo estaba hablando con el no 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 lo he entendido no he entendido como igual hay que pulsar algún botón o algo sister location freddy eh tutorial por favor tutorial 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 vale lo de las palancas si ah vale no te lo pone no te pone como usar el megáfono vale usa el megáfono ah pues muy bien yo que me alegro yo que me alegro vale vamos a vamos a probar a usar el megáfono hasta que nos quede claro hola a ver hate no pero esto es la altura ah vale pero ahora me aparece aquí vale restart vale hay que coger el megáfono y pulsar no ahí vale lo tengo lo tengo eh eh el megáfono bueno se restartea vale ¿puedo hacer dos? si vamos vete 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 tengo un megáfono y estoy dispuesto a usarlo a tu stage vale o sea le tengo que ver para hacerle esto ¿no? a tu casa vete vete vale le veo le veo ahí al fondo vale hemos cargado otra tengo una pistola fue un megáfono y estoy muy loco no me importa usarla fuera fuera vale venga 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 tienen que estar todos en verde ¿veis que hay algunos en rojo? vale vale ok 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 eso está bien esto vale eso está cargando no sé no les veo no les veo fuera 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 vale Freddy a tu casa fuera vale que hay algunos que hay algunos que necesito dos bueno voy a cargar el último que queda de uno ahí fuera vale parece que se van descargando ¿dónde está? ¿dónde está? ahí fuera vale suelta vale esto lo tenemos así vale se acerca fuera vale vamos vamos cargate vale vale me falta este, este y estos de allá ¿dónde está? todo está bien a dormir vale esto ya está ah no, no no estaba vale vale vamos vamos vete 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 a tu escenario fine time no quiero que me hagas el fine time aquí, fuera vale creo que se ha ido vamos fuera 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 se ha ido ¿no? vale ¿dónde está? uh, fuera vete está súper agresivo ahora fuera 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 me enfado y todo de verdad eh vale a tu casa venga vamos son las últimas son las últimas vale vale lo tenemos lo tenemos todo ¿no? vamos sí sí uff es muy tenso ¿eh? ¿y ahora qué? ah, vale, vale, vale me teleporta es muy tenso el, el, el minijuego oh yay game one venga dame regalito a ver ¿qué me toca ahora? uh ahí está fine time Freddy grande y nos volvemos al hub vale vale vamos a hacer uno más bueno, no sé cuántos cuántos hay a ver vamos a mirar las carpetas ahora que se carga vale sister location chuf vale hay cuatro o sea hay tres y tres seis y unos siete vale eh uy pero este está corrupto oh que es glip trap es glip trap uh 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 vamos a hacer una cosa ¿vale? eh me pone que las gafas aquí esto no lo veis me pone las gafas se apagarán pronto vamos a hacer el del botoncito rojo y si este vídeo tiene muchísimo apoyo nada más eh suba este vídeo me pongo a grabar el otro y lo lanzo nada más lleguemos a una cantidad buena de likes así que ya sabéis dadle a like compartidlo y suscribiros con con todas vuestras multicuentas así que vamos a dejar el de glip trap para el próximo vídeo y ahora vamos a hacer este de office private room que es el típico ¿no? será el típico de área restringida será el típico de de cerrar puertas ¿no? digo yo digo yo vale sobrevivir a noche uh uh esto es FNAF puro y duro mira las cámaras para chequear el danger esto parece la pizzería de FNAF 1 y si hay danger pues pues cierra ¿no? close eh vale cierra las puertas y no te quedes sin batería pues la típica este es el FNAF puro y clásico para los para los chicos me habréis visto un corte y es que cuando le doy al juego y le doy aquí eh se crasea ya sabéis que este juego un poquito security bug pues un poquito lo mismo eh han anunciado que pronto se lanzarán un parche para mejorarlo pero lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a dejar el vídeo aquí y eh voy a ver como resolver este glitch para poder jugarlo y así en el próximo vídeo jugaremos el archivo glitcheado del juego y el glitcheado de la vida real además de los que se vayan desbloqueando así que para que los suba ya 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 darle un buen like compartir con tus amigos y hasta la próxima ahhh ahhh